Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Te gustaría tener un grupo de Roblox Pero te estás dando cuenta que a la hora de darle en crear Te cobra 100 de Robux Entonces, pues hay una manera en la cual se pueden conseguir completamente gratis Quédate en este video, te enseñaré como Así que, pues nada, comenzamos con el video Seguramente ya te enteraste de que los grupos de Roblox Pues sirven bastante, sirven hasta para crear juegos Para vender cosas, de muchas formas La verdad, puedes sacarle provecho a un grupo Y, pues, quieres uno Entonces, el día de hoy te enseñaré como tenerlo uno completamente gratis Como obtenerlo, como conseguirlo Sin tener que pagar esos 100 Robux Porque sí que hay maneras en las que Roblox te permite también conseguir uno Entonces, el día de hoy quédate porque te enseñaré Pero antes que nada Quería comentarle, chicos De que no olviden en dejar su like Regálenme un like Suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos que se vienen Y váyanse a los comentarios Y comenten, hagan un comentario positivo Ya saben que estamos haciendo una dinámica En la cual premiamos a todos los que están ahí Dejando su like Comentando y todo eso Yo simplemente me voy a mi grupo de Roblox Y, pues, voy a estar sacando ganadores De las personas que estén ahí Dejándome sus comentarios Voy a estarle mandando 100 de Robux A cada uno Vamos a mandarle aquí a Masilla A ver, vamos a ver si está Aquí está, perfecto A ver, vamos a darle en desde el bolso único Aquí está, vamos a mandarle Y, pues, voy a estar sacando gente de los comentarios, chicos Y les voy a estar mandando 100 Robux A todos Así que, ¿qué esperan para participar? Vamos a darle aquí Miren, me pide verificación A ver, vamos a darle aquí Out A ver Déjenlo, verifico Porque Roblox ahora se volvió más seguro Se volvió más seguro que todo Y, pues, ahí está Perfecto Le mandamos los 100 Y, pues, nada, chicos Así le voy a estar mandando persona por persona Así que todos empiecen a dejar su like Vamos, deja tu like Y, de igual manera, les aviso De que si ustedes están comentando Están dejando su like Están participando en el canal Así YouTube les va a estar notificando Cada vez que subamos un video Ya que si no lo hacen, pues El algoritmo de YouTube Así funciona Y, pues, se vienen videos bastante padres Donde les enseñaré Cómo vender cosas En el mercado de Roblox Les traigo un tutorial Les voy a traer un tutorial completo En donde les enseñaré a crear Ítems como estos pies Como estas gorras Estas cadenas Todos estos ítems Hay personas como tú Como yo Que están vendiendo estos accesorios Miren Esta persona Lo está vendiendo desde su grupo Hay personas que lo venden Desde su perfil Les enseñaré cómo hacerlo De las dos maneras Así que Pues, les conviene Suscribirse, chicos Así que suscríbanse Como pueden ver Esta personita está vendiendo ese ítem Y así Entonces, así como ellos Pues, ustedes van a poder venderlos Y ganar bastantes Robux Así que, pues, nada Suscríbanse Y estén pendientes Y participando Así que comenzamos Con el tutorial del día de hoy Y pues, nada, chicos Para hacer este tutorial Les voy a estar dejando Un link En la descripción Y en los comentarios Que solamente, pues Les voy a dejar ahí Va a decir Grupos Roblox Aquí Se los voy a dejar en la descripción En los comentarios Ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde, pues Tiene este artículo En donde ustedes van a poder encontrar Los grupos de Roblox Sin dueño Ojito ahí, chicos Sin dueño Y abandonados Eh... ¿Qué pasa? Pues en Roblox, chicos Hay muchos grupos Que tú los puedes reclamar Gracias a un tutorial A este tutorial Que están viendo a continuación Los puedes reclamar Y utilizarlos tú La verdad Es que hay muchos grupos De que los dueños Por ejemplo Los abandonan O muchas veces Eh... Dicen Ah, pues Le borran la cuenta Dejan de jugar Roblox Y por su inactividad Pues ahí queda el grupo abandonado Después de un tiempo Los puedes reclamar Y pues El día de hoy les enseñaré Como ustedes pueden reclamar Estas propiedades Aquí está el tutorial completo Chicos En la descripción Lo van a tener Lo único que tienen que hacer Pues es leer el tutorial Detalladamente Para que te enseñe paso a paso Aquí te da todos los pasos Que debes de saber Pero en sí Tienen que entrar a este juego Este juego es un juego específico En donde tú entras Pueden ver de que tiene Un montón de visitas Tiene más de 2.6 millones de visitas Y incluso aquí te lo dice Te ayudará a encontrar grupos Que no tienen propietario Y pues Pues ¿Cómo se dice? Irlos reclamando Entonces La verdad está bastante padre Aquí encuentras grupos vacíos Como dice aquí Grupos que no tienen personas Que están vacíos Que pueden ser reclamados Así que pues nada chicos Ahí lo van a tener Simplemente tienen que entrar al juego Y empezar a buscar Te va a estar mandando Los juegos O Si es entrando al juego Los va a estar mandando A todos Les va a estar mostrando Les va a estar mandando Los links De todos los grupos Que estén sin dueño Entonces tú A la hora de entrar Te va a estar apareciendo Un mensajito Como el que está aquí Chicos Te va a estar apareciendo Un mensajito así Que dice reclamar propiedad Y tú lo reclamas Y pues Ese grupo ya Te pertenece Entonces está bastante padre Es algo bastante útil Puesto a que Yo sé que muchos de ustedes Desean tener un grupo Y pues es una manera De tenerlo Porque ya O sea ya no tienes que pagar Porque ya está creado Entonces Está bastante padre Entonces pues nada El tutorial lo van a tener En la descripción Ustedes simplemente Entran en el juego Y incluso en el tutorial Este mismo Te enseña a como utilizarlo La verdad Ese que está muy fácil Pues simplemente Le dan ahí En iniciar Y pues En el juego chicos Simplemente le das En encontrar grupo Y este juego Te va a hacer Todo el trabajo Como pueden ver Aquí está un grupo ya Este grupo está abandonado Y si tú pones este link Lo copias Y lo pegas En un navegador Ya simplemente Es cuestión De irlos reclamando Puedes ir buscando Un grupo Que te guste Así que pues nada Ahí solamente Le vas dando Le vas dando Y te van saliendo Todos los grupos Que son abandonados Que no tienen dueño Hay algunos grupos Que por ejemplo Te van saliendo Y si no eres rápido Pues te lo alcanza Ganar otras personas Puesto a que hay mucha gente Utilizando esto Y pues ya se los traje En antiguas ocasiones Y voy a estar trayendo Tutoriales Bastante épicos Aquí Así que suscríbanse Estén pendientes del canal Y pues Cualquier duda Ya saben chicos Los quiero mucho